El Gobierno Nacional avanza en su propósito de comprar la empresa Monómeros, que produce fertilizantes, productos que están caros y que son fundamentales en la producción agrícola colombiana. Así lo confirmó la Ministra de Agricultura durante el segundo día del Congreso Cafetero. El Gobierno quiere adquirir la empresa petroquímica venezolana que suministra más del 30% de los fertilizantes que se usan en el campo nacional. A mí me encomendaron semejante tareita, entonces yo tengo que ver cómo, tengo una cita pendiente con la vicepresidenta de Venezuela para decidir, eso sería muy bueno. Colombia tiene, les cuento que ayer con el banco concretamos una parte importante y eso de pronto a ustedes les interesa, por ahí 40, 50 millones de dólares para incentivar producción de bioinsumos a nivel nacional. El gerente de la Federación de Cafeteros señaló que no lo ve factible en el corto plazo. La medida de mediano plazo, porque eso tiene que venir acompañado con la producción de gas, eso no viene solo con la compra de Monómeros. Yo creo que ahí hay un espacio para poder hacer cosas. Monómeros es una empresa venezolana que opera en Colombia. El presidente Petro cree que es clave por el alto precio de los fertilizantes que se usan en el campo para la producción agrícola, especialmente por la guerra entre Rusia y Ucrania.